La recuperación es súper rápida. Con respecto a la recuperación podemos decir que, como en todas, mientras más disciplinado sea, por supuesto, mucha más rápida la recuperación, menos inflamación y demás. Matalena Pérez de Corcho. Ay, esa soy yo. Al fin me llamaron, qué bueno. Vine a hacer el seguimiento con el doctor Fabián después de mi operación de los párpados. Mira, que solamente nos hemos estado hablando por texto. Deja ver qué me dice y cómo me ve. Hola, Matalena. Hola, buenos días, doctor. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estos días? Muy bien. A ver, te hable rápido todo, doctor. Sí. Oye, ¿esto no huele? Primera vez que me pican agua y no me duele. Qué bien. ¿Ves más clarito ahora? Veo más clarito y por lo menos todo el mundo me dice, Matalena está más flaca, te lo juro. Y yo digo, esto es por los dos. Porque siempre hay un cambio, ¿ves da? Cuando pasan estas cosas, existe un cambio. Y la gente se da cuenta. Bueno, con respecto a más gordo, más flaca, no sé. Pero sí sé que vas a estar mirando mejor. Tú tienes una foto por ahí de antes de... En tu teléfono, un momentico. Sí, claro. A ver, enséñame, a ver, a ver, a ver. Mira. A ver la foto esa, a ver. O sea, la que yo la enseño a todo el mundo. Mira, mira esto. A ver si tenía los ojos cerraditos. Mira esto. Y mira ahora. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, la verdad. Sí, han mejorado mucho. Yo estoy muy contento. Muy contento. Estoy. Malera, que estés feliz. Gracias. Cierra los ojitos un momentico para mirar. Ábrelo. Perfecto. Y doctor, hoy fue el primer día que yo me maquillé. ¡Wow! Ya puedes hacer tu vida completamente normal. Ahora toca el segundo paso de tratamiento a esta parte, que sería el levantamiento de la cola de la ceja. Que hay que hacerlo global. Tú lo quieres hacer de una forma no invasiva. Y estoy de acuerdo contigo que sería con el botox. Te vas a dar unos toquecitos de botox para levantar la cola de la ceja. Eso no lo modifica la cirugía de párpados. Siempre se lo explico a mis pacientes. O sea, lo de aquí nunca se levanta, ni sube, ni baja con la cirugía de párpados. La cirugía de párpados quita la piel, que está acá adentro. Ahora tu párpado se ve completo de un lado a otro, te ves menos chinita. Y entonces con el botox vas a tener el toquecito que falta. ¿Ok? Es decir que sería como así. Ahí. La cosa. Ay, qué bueno. Gracias, doctor. De verdad estoy muy contenta. Por más, un placer. Tienes mi teléfono como todos los pacientes. Cuando tengas una duda me escribes. Y cualquier consejo que quieras yo te lo puedo dar. Bueno, que exactamente eso fue lo que pasó. Yo siempre que todos los días le estoy mandando una foto al doctor, todos los días. Y él siempre me decía, vas bien, vas bien. Y bueno, solamente fomento frío de manzanilla. Perfecto, ¿eh? ¿Viste qué bueno es? Qué bendición. Así mismo. Nada de dolor, nada de mal. Qué bueno. Gracias. Me alegro mucho por ti. Bueno. Gracias. Ay, Dios mío. Esto fue más fácil de lo que yo me imaginé. Ya estoy de alta. Muchachos, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre. Pero bueno, ya sabemos que estoy en el mejor lugar de toda la nación. My Cosmetics soy yo. Y yo no puedo salir sola a la calle. Muchachos, ¿qué tú me vas? Oye, la gente arriba es uno nada más. ¿Qué tal? Bien, bien, usted. No, yo te digo a ti que yo salgo sola y yo veo la... Oye, a veces me siento como abrumada, digámoslo así. Porque la gente siempre llamándome. No me dejan vivir. ¿Será que una mujer no puede salir sola? Venga, venga. ¡Eso, guapa! Bien, pero como te gusta, mira una puerta a ver. No, porque no es una edad. Hi, how are you? Fine, thank you very much. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, así. Cargando aquí las cosas, no paras, ¿no? Ay, chica, mira que nosotros las mujeres tenemos que luchar y trabajar, ¿verdad? Ay, yo voy para allá ahora, espérate. ¡Hamos café! Aquel hombre me está esperando. Ay, Dios mío, caballero, que la gente no puede ver a una mujer caminar sola. Mira, te digo a ti. ¿Qué tal? Ay, tú, mi amor. Ay, todo el mundo. Cuidado, viejo. Mira, viejo, eso sin casco. Yes, gracias, mi amor. Un placer con ustedes. Ay, gracias, mi vida. Feliz día, que consigas todo lo que tú quieras. Gracias. La verdadera cubana, de verdad, con el monedero en la mano, a ver qué resuelve para la casa. Espérate, un momentico, chicos. Un momentico. El manicero. Oye, papi. Yo siempre aquí es lo mismo. ¿Cómo te va? Todo bien aquí, trabajando. La gente no quiere creer que a veces tú y yo cantamos juntos el manicero. Cántalo ahí. El manicero llegó. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Tan, 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 tan. Cuando en la calle solo está casero de mi corazón. El manicero entona su fregón. ¿Qué más? Ay, Dios. ¿Tú no eres manicero o nada? Sí. Dame acá maní ahí. Magdalena, tú estás operada. ¿Se me nota? Niña, porque pareces un titi ahora. Niña, me operé, pero de los ojos. Lo único que... ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasa? ¡Voyó! ¡Frí aquí! Ay, yo te digo a ti. Niño, me operé, pero de los ojos, los párpados. Mira, ¿no se me nota? Ah, sí, sí, sí. ¿Viste qué bonito? Porque tenía el pellejo, o sea, que se va cayendo todo. Pero a ti no se te cae nada. ¿Tú estás divino? Divino. Tú tienes un cuti, mi vida. Ay. Ay, que Dios te bendiga. Oye, caballero, voy a parar un momentico. ¿Qué manera es saludarme a la gente? No, yo te digo a ti que a veces yo digo, menos mal que nada más me operé los párpados. ¿Tú te imaginas si yo me hubiera operado todo el cuerpo así y hubiera quedado como, no sé, como B, maybe, sí, como Heidi, como Iori, como la señorita Dayana? Ay, mi madre. ¿Quién me aguanta? Vamos para allá. Ay, mi madre.